Padre Zorro entrando en su parroquia Calentando motores para la misa más esperada La misa de Padre Zorro Comprobación de zorretes, un, dos, tres ¡Activos! A este activo le he puesto tantas ganas como cuando le daba a ella Como cajón que no cierra A continuación, en este capítulo Créeme que hablaré con educación porque mis padres me educaron con zapatillas voladoras Bueno, la cosa es que a Titán no le quedó bien el primer injerto capilar que se hizo Y se ha vuelto a enfrentar contra la calvicie en un segundo asalto Pero mi opinión es bastante clara de que él no estaba para 300 kilos Y en cierto modo es una excusa Bueno señores, la semana ha estado cargadita de horrores Se nota que ha terminado el verano y esto va cuesta arriba Vienen los meses que más horrores albergan Viene esto bien duro, eh Y a esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar El rey vikingo abdica Y a esta semana a nuestra querida comunidad fitness le doy un 9 sobre 10 En nivel de monstruosidad Ha sido bastante movidita Pero antes de comenzar y como dicta la tradición Comencemos con los entrantes ¿Qué nos ha cobijado esta semana en la comunidad fitness como entrantes? Pues esta semana os traigo entrantes de cosecha propia Porque papazorro tiene hijas Sorras Y debido a que esta semana tuvimos un poco de cachondeo con esta cabeza Pero no aquí Sino aquí Sí, yo subí esa foto Y es la cabeza que más lejos ha llegado En la historia Más de 300 comentarios Me han hecho hasta dibujos ¿Qué os pasa? Pero lejos de terminar aquí Pues una hija de papizorro Nos deleita con esta maravilla Pero chicos Que aquí no termina todo Incluso algún famosillo de la tele Nos quiso plagiar Desalmados Vamos La calva más viral De los últimos años ¡Activos! Vale señores Pasemos al segundo entrante Y os traigo ni más ni menos Calombre que nunca se rinde Y como no se rinde Se ha vuelto a poner Pelo Sí Segundo asalto Contra la calvicie El primer asalto Ganó la calvicie Y el segundo Ya veremos Porque Titán Eres un calvo Te guste o no Lo único que estás demostrando Es que eres un calvo indigno Un calvo que se avergüenza De su calvicie Y lucha Para salir De ella Titán No me gusta tu actitud No me gusta tu actitud Porque demuestra Que tienes algún problema Con los calvos ¿Qué pasa Titán? ¿Por qué te avergüenzas De pertenecer a mi familia? Soy guapo Lo sé ¡Calvo! 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 Toma atentado En tu ano ¡Calvo! 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 Bueno chicos Como veis Me operé Porque la anterior operación Fue un desastre Llevo solo 5 días Y por eso todavía Me he quedado Algunas costras Pero vamos Increíble Bueno la cosa es que a Titán No le quedó bien El primer injerto capilar Que se hizo Y se ha vuelto a enfrentar Contra la calvicie En un segundo asalto ¿Qué es lo que va a pasar? Que volverá a ganar la calvicie ¿Por qué? Porque su esencia Es la de un calvo Su naturaleza Es la de un calvo Y siempre lo será Y contra la madre naturaleza Nadie gana Titán Volverás a ser calvo Acuérdate Todo esto obviamente Es coña ¿O no? Bueno chicos Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo De Nintendo A la perlita Más brillante De esta corona Hoy me ha costado Hoy no me ha salido A la primera Cago en la puta Bueno señores Los entantes Han sido hoy rapiditos Porque hay mucha tela Que cortar En la perlita Más brillante De esta corona Y lo vamos a comentar Tranquilamente Y no quiero Enfados Lloriqueos Ni fanatismos Lo hablamos Con tranquilidad Porque a mi Estos temas Me dan una pereza De la leche bendita Porque da igual El respeto Lo educado que seas Como no se oiga Lo que se quiere oír Madre del amor hermoso Que berrinches Coge la gente Créeme que hablaré Con educación Porque mis padres Me educaron Con zapatillas voladoras ¿Quién no ha recibido Una zapatilla voladora? Si no has recibido Una zapatilla voladora A ti lo te han educado Va a ser todo Con mucha educación Pero obviamente Yo tengo una opinión Soy el comentarista Y la quiero exponer Pero todos con calma Tarraco el otro día Participó en una competición De powerlifting Y falló 300 kilos En un levantamiento De sentadilla Y hasta aquí Todo bien Espérate Un fallo que ha dado Bastante de que hablar Y han salido Varias opiniones A la palestra Yo me voy a centrar En el comunicado Del levantador Y en el levantamiento En sí O sea Voy a ver lo que dice El señor Tarraco Y voy a ver el levantamiento Y daré mi opinión Yo cerraba Un índice Y pulgar Y me comentó Que cerraba toda la mano Bueno Digo hago un esfuerzo Y cierro toda la mano Y demás El señor Tarraco En su vídeo Alega que él Cuando hacía sentadillas No cerraba La mano completa Al agarrar La barra Le indican Que debe cerrarla Al completo Todos los dedos Y esto Presuntamente Implica que él Comete un fallo técnico Y falla el levantamiento Esto es lo que dice él Y en el momento De subir 300 Que realmente No me estaba empezando Noto como que la barra Como que si me empujara La barra hacia mí Me voy hacia delante Y bueno Sucede lo que sucede Luego analizando los vídeos Lo que sucede Es que yo tengo tendencia A hacer así Y dejo la barra aquí Y subo Recto hacia arriba Al coger la barra Al yo hacer fuerza Sin querer Yo mismo Me tiro la barra Hacia el cuello Y fallo Es un fallo técnico Mío Él alega Que suele hacer fuerza Con los brazos Hacia arriba Y al tener la mano Cerrada al completo Por lo visto Se echa la barra Como hacia el cuello Todo esto Lo dice él O sea Él alega Que en esta posición Con 300 kilos Sobre el trapecio Sí Por tener la mano Cerrada Al completo Al hacer fuerza Se la echa Y como comprenderéis Para mí esto No sé cómo decirlo Es bastante discutible Y se me antoja Bastante inverosímil Vamos a comentarlo Con tranquilidad Bueno señores Os traigo el levantamiento Del señor Tarraco El levantamiento Que falló Y lo vamos a comentar Despacito Vale Son 300 kilos Sí que es cierto Que yo diría Que el señor Tarraco En los últimos meses Ha modificado algo Su técnica Lleva la barra Más baja De lo habitual Normalmente En el power Puedes hacer Barra alta O barra baja Tampoco es una barra baja Exagerada Pero diría Que está más baja De lo habitual Supongo que habrá estado meses Cambiando un poco La técnica Y adaptándose Vale Pero vamos a ver Si tiene algún sentido Sus alegaciones O simplemente es un fallo Normal y corriente El señor Tarraco Como todo hijo de vecino Puede fallar un levantamiento Pero no por un fallo técnico Sino porque Ese día No estaba para 300 kilos No será ni el primer levantador Ni el último Que le pasa a esto Y no ocurre nada No es una deshonra O sea Son 300 kilos Pero bueno Yo luego daré mi opinión Porque para mí Esto ha sido Pues Una justificación No sé si para defenderse un poco En las redes sociales Pero mi opinión Es bastante clara De que él no estaba Para 300 kilos Y en cierto modo Es una excusa Vamos a fijarnos En la mano Y vamos a fijarnos En la barra Porque él alega Que se echa la barra Sobre el cuello ¿No? Pues vamos a fijarnos Si la mano O la barra Se mueve Y yo lo que veo Es que él pierde Cierta verticalidad En el torso La barra No se desplaza En ningún momento Ni se aprecia Que haga nada Con la mano Simplemente él Pierde Verticalidad en el torso Se desplaza Hacia adelante Ahí sí está la barra Sobre su cuello Pero porque él Es el que se inclina Pero es que realmente La barra No se mueve del sitio La mano no se aprecia Que hace nada Simplemente es él El que pierde La verticalidad En el tronco Por lo cual O sea Llega al punto de estancamiento Pierde verticalidad En el tronco Se desplaza Hacia adelante Y falla O sea Me parece que es un fallo Normal y corriente De este fragmento A este fragmento La barra No se desplaza Es el torso El que pierde verticalidad Y se desplaza Hacia adelante Y aquí ya queda Chafado Queda como arrugado Pero es porque Ha fallado el levantamiento Y aquí ya sí Tiene la barra Encima del cuello Claro Y se la quita Vale Ahora voy a poner de ejemplo A otro levantador Para que veáis Que es bastante habitual Que llegado A cierta parte Del recorrido El torso Pierde posición Y aquí Lo que marca la diferencia Es estar O no estar Para el peso Si no estás Para el peso Te quedas chafado Y este en cambio Pierde cierta posición Pierde cierta verticalidad Pero él puede Con el peso Y lo solventa Pero como podéis ver Él también se queda Algo chafado Pero puede Con el peso Aquí tenemos El levantamiento Desde otro ángulo Y es que realmente Se aprecia Que pierde verticalidad El tronco O sea Él no desplaza La barra A ningún lado La barra Está en su sitio Es simplemente El tronco El que pierde verticalidad Y si os fijáis En la mano La mano No hace nada Y luego Tiene un tercer Levantamiento Intentando otra vez De nuevo Los 300 kilos Que directamente Baja Y la deja Baja Y deja La barra O sea Realmente En ningún momento Intenta subirla Según baja La suelta Él alega Que estaba mareado Que bueno Pues que Del percance anterior Y tal Bueno Eso yo tampoco Lo voy a dudar Ni voy a cuestionar A nadie Pero Está claro Que este levantamiento Ni siquiera La intenta subir No sé lo que sentir abajo Cómo se sentía Cómo se encontraba Pero Baja Y la suelta Mi opinión es clara Para mí No estaba ese día Para 300 kilos Y no pasa nada Ahora Que la corrección Del agarre A última hora Él haya podido Perjudicar algo Puede ser Que sea determinante Y el único motivo Por el cual Ha fallado el levantamiento Yo lo siento mucho Pero para mí No Obviamente Esta es mi opinión Y yo considero Que Carlos No tiene la necesidad De enrevesar Todo tanto Que si la abuela Fuma Con la trayectoria Que tiene Quiero decir Él tiene una trayectoria Bastante buena Y es su aval No tiene que demostrar Nada a nadie Por lo cual A mí Cuando escuché Las explicaciones Pues no sé Me chirriaba un poco Pero vamos El que quiera pensar Que sí Que 300 kilos Los desplazas Hacia el cuello Por tener la mano cerrada Bueno Es que paso de comentar más Chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Papi Zorro Otro domingo más Sin fallar En la misa Dominguera Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Petencer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Luego ¡Gracias!